En el canto de las aves Hay un canto de victoria que nace del corazón Que da vida en la sequía y alegría en el dolor Jesús te llama a ti Siempre he esperado por ti Ven aquí tú encontrarás Nueva familia Nueva vida tú tendrás Dios te espera aquí Dos puertas se abren a ti Ven aquí tú encontrarás Nueva familia Nueva vida tú tendrás Dios te espera aquí Su gloria será mayor Cada día bendición Cada día bendición Sus puertas se abren a ti Dios te espera aquí Ven aquí, oh Dios te espera aquí Ven aquí, oh Dios te espera aquí Dios te espera aquí Qu hormones y no te espera aquí Es decir, en el光